Elena Furiase ha aprovechado la llegada del mes de julio para huir hacia el mar. La actriz ha publicado hace pocas horas en su perfil de Instagram una fotografía en la que posa relajada en una playa. Junto a la imagen, la hija de Lolita Flores ha escrito un pequeño texto en el que ha mostrado lo feliz que se encuentra por estar finalmente en la playa. Además, la intérprete ha publicado también una historia en la que muestra que su hijo Noah la ha acompañado hasta la playa y en la que ha llamado la atención sobre cómo el pequeño sigue creciendo. Lo cierto es que actualmente Elena Furiase atraviesa uno de los momentos más interesantes de su vida. Su nombre es uno de los más conocidos en todo el panorama nacional y su rostro es de los más frecuentes en el mundo de la televisión. Actualmente goza de más de 475.000 seguidores en su perfil Instagram, una cifra que consolida su fama en las redes sociales y que da pistas del éxito que alcanzan cada una de sus publicaciones. Gracias por ver el video.